Buenas noches amigos y amigas, bienvenido, bienvenidas, estamos en Gente de Opiniones. Hoy es el día de panel económico. Vamos a analizar esta semana, miren que interesante, porque estamos a dos días de celebrar 24 años de los acuerdos de paz, de la firma del acuerdo que puso fin al conflicto armado que vivió nuestro país. Ese acuerdo tiene muchas perspectivas, aristas, enfoques, tiene muchos ángulos desde los cuales se puede enfocar y uno de ellos es el enfoque económico. Por eso, esta noche está Alfonso Goitia, presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. Bienvenido Alfonso. Buenas noches, un gusto. Y por supuesto, César Villalona. Un gusto Luis, saludos Alfonso. Esta noche, ¿qué les parece? Vamos a analizar el tema económico, pero, o mejor dicho, los acuerdos de paz desde la perspectiva económica, en el sentido de qué ha pasado durante estos 24 años con la economía de nuestro país. El acuerdo de paz supuso compromisos de país, compromisos entre las partes firmantes, los cuales, haberse cumplido, pues garantizaban que la paz en nuestro país fuese duradera, sostenida. ¿Qué ha pasado con eso desde el punto de vista económico? Vamos a ver, Alfonso, quizás para hacer una primera lectura. Ahora, ¿cuál era el estado de la economía en aquel momento? Remontémonos a 1992, el conflicto armado en su etapa final. ¿Cuáles eran los datos que se podían tener en ese momento? Bueno, mira, la economía, de hecho, después de los acuerdos de paz, todavía la economía estaba en un proceso de recuperación de la situación de posguerra. Todavía la economía no tenía un crecimiento importante. O sea, podía estar creciendo a tasas alrededor del 1% o 2%. Pero, aparte de eso, veníamos ya de un proceso donde los gobiernos de arena o el gobierno de arena y de cristianos ya había establecido el diseño de economía que querían implementar a lo largo de los próximos años. En ese momento tenía dos años gobernando arena, ¿verdad? Exactamente. Luego del periodo en que gobernó el expresidente Huerta. Exactamente. Entonces, ya estaban dando los inicios de todo el diseño de política económica que iban a implementar, que era una política neoliberal, política de ajuste estructural, de estabilización económica, que afectaba esencialmente a los sectores de menores ingresos, los más desfavorecidos de la sociedad y de la economía. Entonces, y también se empezaron a diseñar todos los mecanismos para la privatización de las empresas estatales. Hay que recordar que el inicio de la gestión de cristianos, lo primero que privatizaron o que desnacionalizaron fue, precisamente, el inazúcar y el incafé, que eran las estructuras que el Estado había tenido control. Entonces, nuevamente se quitó el control de eso al Estado. De tal manera que ya todo el mundo podía exportar, podía manejarse de otras maneras, ya no bajo el control estatal. Esos fueron los inicios. Obviamente, posteriormente, tenemos toda la gama de privatizaciones que se fueron dando. Una de las más fuertes privatizaciones fue la privatización de la banca, para lo cual se hicieron una serie de reformas y una legislación adecuada a los intereses de los grupos económicos de poder, que al final fueron los que controlaron la banca estatal. Entonces, estábamos en ese escenario, un escenario de políticas neoliberales, y vienen los acuerdos de paz, y los acuerdos de paz trataban de establecer la posibilidad de que se pudiera redefinir el marco de la economía, de ese enfoque neoliberal extremo, digamos, de privatizaciones, de regulaciones, de aperturas externas indiscriminadas, hacia una economía que fuera mucho más solidaria, mucho más adecuada, que permitiera un crecimiento sostenible en el largo plazo, pero que al mismo tiempo favoreciera a los demás sectores de la población. En ese marco, en los acuerdos de paz, se estableció el foro de concertación económico-social, que era precisamente una estructura tripartita, digámoslo así, donde estaba el sector laboral campesino, y por otro lado estaba el sector empresarial, y por otro estaba el gobierno. En ese marco se iba a discutir dos cosas. Uno, primero, todos los elementos, toda la legislación y la normativa internacional, acorde a las necesidades del sector laboral. En eso se avanzó bastante. Y el segundo punto de discusión era precisamente cuál es el diseño de economía que deberíamos construir de los acuerdos de paz en adelante, que sea beneficioso para el país, para el país y para su gente. Pero en ese momento que se empezó a discutir eso en el foro económico-social, el sector empresarial manifestó claramente que las elecciones del 89 habían establecido precisamente que el pueblo quería la política económica del gobierno de arena, y que por lo tanto no había nada que discutir. Abortando. Abortando totalmente. Y se quebró el foro económico-social y ya no siguió la discusión de un tema que era trascendental para el futuro del país en los siguientes 20 o 24 años. O sea, realmente ahí perdimos una gran oportunidad de construir un país distinto. Y precisamente por que los intereses de sectores muy particulares abortaron esa posibilidad y la posibilidad también de construir un enfoque diferente de economía en el país. En ese sentido, pues, esa gran limitación y tuvimos durante 20 años toda la política económica neoliberal basada en esos mecanismos de privatización, de regulación del mercado, de concentración y de apertura externa indiscriminada, que desestructuró la economía a lo largo de esos 20 años. O sea, tenemos realmente el costo de esa política económica ha sido muy grande. Ellos, o sea, estos sectores conservadores creen que han desarrollado muchas cosas positivas y toda esa cuestión. No es cierto, ¿no? O sea, hay cosas que pueden haber mejorado en algún grado de competitividad. Pero la realidad de esos 20 años es mucho más dramática para los sectores más pobres con menores ingresos, los niveles de desempleo, los niveles de inseguridad mismo que ahora estamos sufriendo sufriendo, vienen de todo ese periodo donde no se construyó una economía distinta, una economía que debería haber, se podría haber orientado realmente a favorecer a sectores más vulnerables. Ahora, regresando al acuerdo como tal, al acuerdo de paz, Alfonso, ¿crees que realmente contenía elementos que realmente tomaran en serio un giro o una visión económica de país más apegada a las necesidades de la población? El espíritu, lo que estaba escrito, es decir, los compromisos, digamos. Sí, yo creo que sí. O sea, el acuerdo de paz, obviamente, tenía un componente, obviamente, militar, obviamente, que había que resolver. El conflicto, ¿no? Tenía un componente político, digamos, y tenía este componente económico. En este componente económico, yo creo que lo que se logró con las negociaciones y la firma de acuerdo daba pasos, daba elementos para construir algo nuevo, algo diferente al planteamiento conservador y algo tal vez no tan ambicioso como lo quería tal vez la izquierda en su momento. Pero podíamos haber transitado hacia un esquema de economía mucho mejor a partir de los acuerdos de paz. Por lo tanto, los acuerdos sí daban elementos. No solamente el tema de la discusión en el foro económico-social de lo que podría ser la política económica del futuro del país, sino que también había aspectos vinculados al tema de las tierras, al tema de la reinserción económica, al tema de la creación de la defensoría del consumidor y una legislación favorable a los consumidores, etc. Había un conjunto de elementos que podían haber ayudado a fortalecer un tipo de economía diferente y podríamos haber aprovechado esos 20 años en construir algo distinto para el país. Ahora, César, ¿qué pasó en ese momento? Es decir, el compromiso era grande con el país, tanto de parte de la exguerrilla como del gobierno de turno. ¿Qué pasó entonces con la parte económica, que es donde hay grandes deudas históricas? Bueno, mira, en el tema económico yo creo que los gobiernos de arena, incluyendo el de Cristiani, porque Cristiani terminó en el 94, cumplieron una parte, pero hay otra parte que no la cumplieron. Vamos a resumir los acuerdos en el tema económico, a ver qué fue lo que cumplió ARENA. Hay un acuerdo que obviamente no lo cumplió, que es la creación del foro económico social, ya lo explicó Alfonso. Bueno, se instaló, se instaló, hubo algunas reuniones y luego se abortó. Y se abortó. Ahí era donde se podía discutir un diseño de política económica diferente. Bien, ahí hay uno incumplido. Hay otro que tenía que ver con créditos a la micro y pequeña empresa y a la pequeña producción campesina, incluso que los pequeños y las pequeñas empresarias participaran en el diseño de la política de crédito. Bien, cuando uno ve el crédito, todavía hoy la micro y pequeña empresa está totalmente al margen, la mayoría, del crédito de la banca formal. Por suerte que el gobierno ya de la FMLN creó bandesal y ha hecho otras cosas. La micro y pequeña empresa fue marginada y no participó en ningún diseño de nada. Además, cerraron FIGAPE, en los acuerdos de paz se establecía que era una financiera del Estado que tenía que jugar un rol y la cerraron en el 2006 ya en el gobierno de SACA. Ese acuerdo no se cumplió. Hay otro que tiene que ver con el tema de las tierras que se cumplió a media, que era entregar tierras del Estado a combatientes desmovilizados, etcétera, pero ahí estaba la creación de un código agrario, la aprobación de un código agrario y no hay el código agrario y eso hubiera permitido que se formaran tribunales agrarios que persiguieran a los que tienen más de 245 hectáreas de tierra o que obligaran a LISTA a entregar títulos de propiedad, que por cierto ARENA entregó pocos títulos de propiedad. No se cumplió y eso está en el tema agrario. También en el tema agrario está un punto que es constitucional que es que se cumpliera el artículo 105 de la Constitución para que ninguna persona pudiera tener más de 145 hectáreas salvo las cooperativas. Bien, sobre eso todavía hay un debate en el país que hay empresarios que tienen más de 145 hectáreas. Está en los acuerdos de paz a pesar de que es constitucional ahí se voló y se metió eso no se ha cumplido en el tema agrario. Hay otro punto que era la tierra en la zona de conflictiva que sí se cumplió. Los tenedores que se respetaba su tierra la tierra que ocupaban y luego el Estado trataba de reubicarlo o de comprarle la tierra al dueño. Ahí no hubo se fueron como 22 mil tenedores que eran la gente que tenía tierra de hecho pero no era propietaria. También hubo otro acuerdo de una toma de tierra en julio del año anterior que también se cumplió y sobre las modalidades de cooperación que se cumplió. Uno de modificar las modalidades de cooperación a través de las ONG para que llegaran directas incluso se aprobó una ley de ONG pero me faltan tres me faltan dos medidas para aliviar el costo del ajuste ¿cuáles eran las medidas? Crear la defensoría del consumidor se pasó años la otra era que los trabajadores y las trabajadoras participaran en las acciones de las empresas privatizadas eso no se cumplió nunca se privatizó ante él y hubo unas acciones ahí pequeñas y después se quedó en nada eso está en manos del capital extranjero y también se privatizaron después de los acuerdos de paz los ingenieros azucareros ahí hubo una pequeña participación pero sobre todo de cooperativas y se privatizaron las distribuciones de energía eléctrica las pensiones ¿qué tienen que ver los trabajadores con las pensiones? son accionistas de AFP ese acuerdo no se cumplió de medida para aliviar el costo del ajuste y finalmente el plan de reconstrucción nacional ese también yo diría que se cumplió a media porque si hubo muchas obras carreteras pero en ese en ese tema del plan de reconstrucción nacional hay un párrafo en el tema del plan de reconstrucción que dice que va a haber programa de reinserción para los excombatientes del FMLN y los desmovilizados de la fuerza armada y dice ¿cuál es el programa? becas vivienda pensión empleo y crédito para montar negocios bien ¿qué hubo con la reinserción? fíjate que hoy tenemos un tremendo problema gente que está demandando es competente que están demandando apoyo la Secretaría de Reconstrucción Nacional dos décadas después dos décadas después la Secretaría de Reconstrucción Nacional dirigida por Norma de Doe que después fue a dirigir el FIS y salió del país involucrado en un hecho de corrupción esa señora dirigía la Secretaría de Reconstrucción Nacional yo trabajaba en la fundación de 16 de enero en el área de planificación y la fundación de 16 de enero que la creó el FMLN para los programas de reinserción hizo programas ambiciosos para garantizar una reinserción por ejemplo recuerdo que pedíamos crédito de 40 mil colones para la ganadería y la pequeña producción agrícola impusieron crédito de 15 mil colones pedíamos una tasa de interés de 6% y pusieron un interés de 15 y los programas de reinserción lo limitaron todos crédito de 20 mil colones para crear una microempresa ¿quién va a hacer una microempresa con 2 mil colones? que eran 2 mil y pico de dólares el programa de beca más o menos se cumplió se graduaron muchos eran 699 personas en el programa de beca no se me olvida entonces algunos becados determinaron sus estudios pero la reinserción por el lado de la tierra el lado del crédito la asistencia técnica la asesoría empresarial todo eso tuvo un montón de límites y en el año 1995 esto es importante en 1995 durante el gobierno de Calderón Sol la Secretaría de Reconstrucción Nacional declaró finalizado el plan de reconstrucción nacional o sea en el año 95 terminó la reconstrucción por lo tanto los programas de reinserción terminaban como compromiso del gobierno porque la reinserción era un componente de la reconstrucción bien las ONG siguieron haciendo su trabajo apoyando con crédito con asistencia técnica a los desmovilizados 7.000 fueron al agro 2.000 a microempresas casi 700 becas otros eran mandos medios todo eso fracasó bueno no todo pero en gran medida la reinserción fracasó porque no tuvo el apoyo del gobierno no se garantizó el crédito a largo plazo la asistencia técnica hoy uno ve a gente de arena diputado de arena dirigente de arena haciéndose eco de la demanda de los excombatientes que están demandando y son demandas justas ¿verdad? son justas pero hay que decirle al pueblo que arena finalizó el plan de reconstrucción por lo tanto la reinserción en el año 95 hace 21 años y ahora le están demandando al gobierno del FMLN lo que arena dejó tirado porque por más que pudieron hacer las ONG era insuficiente con el apoyo de la cooperación que por cierto entraron miles de millones de dólares para la reconstrucción solo el programa de transferencia de tierra superó los 250 millones de dólares el país se llenó de dólares y por eso estabilizaron el tipo de cambio eso fue lo que permitió que el precio del dólar se estabilizara en 870 hasta el año 2000 desde el 92 y que luego dolarizaran o sea crecieron las reservas monetarias no fueron solo las remesas le sirvió la reconstrucción para meterle dólares al país porque imagínate una donación de 10 millones de Japón va al BFA pero el BFA no recibe dólares los 10 millones iban al Banco Central y el Banco Central le daba al BFA colones para que diera los créditos ya entraban 10 millones al Banco Central con eso se financiaban las importaciones que se estaban haciendo libres de arancel de arroz maíz frijol hortaliz para destruir el agro es decir la reconstrucción sirvió para aplicar un programa que beneficiaba a los importadores y afectaba a la agricultura en ese marco fue que se dio la reinserción era muy difícil y hoy tenemos el problema de la reinserción que prácticamente no está resuelto se está haciendo un listado de los excombatientes y hay que darle apoyo ahora hay otra perspectiva durante estos años posteriores al acuerdo de paz y es que las migraciones se dispararon y entiendo que el país pasó a ser dependiente de las remesas claro lo que pasa es que ARENA aplicó un programa de ajuste ya Alfonso ha dado los componentes un programa de privatización yo diría que ARENA hizo como para resumirlo como cuatro grandes cosas en mi opinión uno es privatizar empresas fueron más de 30 las privatizadas y lo comenzó uno porque Cristiani ya decía Alfonso la banca fue con Cristiani comenzó y terminó ahí en el año 92 y ya Cristiani había estatizado privatizado las exportaciones de café y azúcar Cristiani privatizó consulta de seguro social llegó Calderón Sol privatizó Antel la distribución de energía los ingenios las pensiones llegó Paco Flores por poco la geo por completo entre otras cosas lo otro fue medidas de regulación que decía Alfonso liberalizaron los precios de un montón de productos bajaron aranceles cerraron el IRA liberalizaron los precios de los insumos lo otro fue una gran reforma tributaria regresiva porque Cristiani le quitó impuestos a los exportadores de café y de azúcar bajó el impuesto a la renta de 25 de 35 a 25% fueron más de 35 era 35% sobre la ganancia pero entiendo que fueron más de 35 impuestos o aranceles que eliminó y los aranceles una degradación tremenda y puso el IVA al pueblo y el Diego Calderón lo subió a 13 el IVA y luego Flores lo extendió a la verdura a la fruta y luego el gobierno de Saca puso el fovial y el fosalú o sea impuesto al consumo una reforma tributaria quitándole a los que tienen y llevándole a la gente y el otro componente para mí importante que cruza con todos los demás es la dolarización porque los TLC también son parte de la medida de liberalización pero la dolarización ya era declarar el país financiero importador comercial financiero o sea es una medida que afecta al sector exportador porque le ancla el tipo de cambio no tiene estímulo y es una medida para beneficiar a ese sector financiero importador entonces claro cuando tú aplicas ese programa tiene un impacto negativo en el agro porque baja arancel mira lo que le pasa al campesino le baja el arancel y Cristiani trae el maíz barato y con un dólar que no se encarece cierran el IRA entonces los precios de los granos básicos bajan liberalizar los precios de los insumos los insumos se encarecen entonces el campesino la campesina tiene insumos caros vende baratos no recibe crédito de la banca privada competencia de producto externo entonces viene la gran inmigración en la ciudad y al exterior y el crecimiento de la remesa yo creo que eso fue pensado no es un resultado de un programa que no tuviera esa lógica obviamente Alfonso el Estado cada vez más pequeño cada vez menos ingresos al Estado para poder tener pues poder distribuir claro hacia los sectores más necesitados así es o sea de hecho todas estas medidas la privatización por ejemplo elimina toda la capacidad de las empresas del Estado de trasladar recursos al propio Estado para desarrollar política el hecho de la apertura externa y la caída de los aranceles obviamente reducía drásticamente los ingresos la eliminación de una gran cantidad de impuestos entre ellos el impuesto al patrimonio que todavía ahora se discute para ver si se implementa o no se implementa ese impuesto lo eliminó Cristiani precisamente porque lo que querían era entrar a fondo al control de la tierra y al control de los bienes inmuebles que solo hay dos países entiendo que no tienen ese impuesto el nuestro y Cuba exacto porque no hay propiedad privada exacto pero tú ves entonces eso precisamente era una estrategia muy clara precisamente para concentrar estos activos tierras y bienes inmuebles de hecho tú vas a ver que muchos de los grandes capitales de este país están en la estructura inmobiliaria tienen tierras para hacer lotificaciones para hacer centros comerciales para hacer todo y desde el presidente o sea ahí vas a ver que empresarios como Cristiani De Sola Poma etcétera etcétera podemos nombrar un montón todos están en este marco inmobiliario son muy pocos los que aguantaron y se metieron realmente a la parte industrial por ejemplo porque también la industria fue afectada por ellos mismos las empresas industriales fueron afectadas porque le eliminaron todo el conjunto de instancias que apoyaban la dinámica industrial en ese tiempo o sea se habían creado una institución bancaria especial para la industria se había creado un instituto el INSAFI que era precisamente para fomento a la industria había una legislación propia pero todo eso se eliminó y ahora obviamente había que reconstruir eso después de los 20 años entonces también entonces como te digo hay toda esa toda esa estrategia de hecho por ejemplo en el tema de tierras una de las cosas que obviamente ellos sentían que era lo peor que se pudo haber hecho era la reforma agraria entonces la estrategia desde el 89 en adelante era como volver a recuperar todas esas tierras que habían sido perdidas con la reforma agraria entonces por lo tanto como la la constitución te limitaba con 245 hectáreas entonces había que establecer mecanismos para para ver cómo se recuperaba y entonces ahí se estableció esa famosa mercado de tierras era una política muy muy clara para ver cómo ellos podían venir a recuperar por la vía del mercado esas tierras cuando hablamos de recuperar hablamos de quitarle a cooperativas hablamos de quitarle a la gente más desposeída exacto y así lo hicieron o sea de hecho como decía César no les daban crédito o si les daban a tasa de interés altísima hasta ahogarlos y que no tuvieran más opción que vender al precio que les ofertaran eso pasó con las cooperativas y con pequeños productores entonces al final la tierra ha vuelto a ser recuperada en ese esquema de la parcelización del mercado de tierras todo eso ayudó nuevamente a reconcentrar obviamente no son ahora unos unos cuantos son bastantes que tienen control de la tierra eso de 245 hectáreas es una es un mito una caricatura es un mito no existe eso ya o sea hay productores que tienen mil hectáreas bajo distintas formas o sea que no lo puedes acusar de que está en contra de la constitución pero hay distintas formas que se han utilizado para tener esa concentración de tierras Listo Alfonso y César vamos a seguir hablando sobre todo del impacto que tuvo esto en la economía y en la gente en el ciudadano promedio y por supuesto vamos a analizar el momento actual a 24 años de la firma de los acuerdos de paz desde la perspectiva económica ya regresamos una pequeña pausa Gracias amigos por continuar en sintonía de Gente de Opiniones estamos hablando del tema económico estamos hablando de estos 24 años que han pasado luego de la firma del acuerdo de paz de 1992 ahora Alfonso decías algo bien importante en el bloque anterior se perdió una gran oportunidad de haberse cumplido a cabalidad del espíritu y los compromisos que había en el acuerdo se perdió una gran oportunidad esa haber perdido esa gran oportunidad ¿qué impacto tuvo en la gente? Bueno yo creo que al final de los 20 años de esta gestión de arena realmente encontramos una economía débil porque el débil crecimiento de la economía no es de este periodo no son de estos últimos gobiernos viene del periodo de esos 20 años ¿qué es lo más que creció el Salvador en ese periodo? como para tener unidad lo más que creció fue en el marco de la reconstrucción de posguerra que era el periodo 92-95 exacto en ese periodo ahí creció la economía posiblemente a una tasa de 5% 4.5 5% más de 6 exacto entonces después viene el periodo de Calderón Sol el crecimiento es relativamente más bajo 3% viene Paco Flores y el crecimiento no llega ni al 2% y después viene Sacac tratando de recuperar un poco pero tampoco logra levantar la economía al contrario dejó en menos 3.6 no, no, no o sea hay un crecimiento pero bajo entonces lo que te quiero me refiero al final del periodo de Sacac al 2009 al 2009 sí, sí por la crisis por la crisis exacto pero entonces lo que te quiero decir es que entregan después de 20 años una economía débil con bajo crecimiento y entregan una economía tremendamente frágil precisamente por lo que ya señalaba César construyeron una economía importadora que en el momento que hubo en el 78 por ejemplo hubo un aumento de los precios de los bienes básicos en el mercado internacional como el maíz el trigo etcétera etcétera se generó una crisis terrible en el mercado en el país entonces por lo tanto habías creado una economía frágil que estaba sometida a los choques externos y un poco la demostración más evidente es 2009 2008-2009 con la crisis financiera internacional que agarra esta economía en todo su incapacidad de poder enfrentar adecuadamente si no si no es ese nuevo gobierno que entra precisamente en el 2009 y no redefine la política completamente obviamente estaríamos en el peor de los escenarios entonces realmente la herencia es esa y en ese marco de esa herencia obviamente el impacto de todas esas políticas hacia sectores más vulnerables la pobreza no se redujo esencialmente o sea ellos dejaron un nivel de pobreza creo que de 45 40% de los hogares 40% de los hogares estaban en pobreza antes de la entrada del nuevo gobierno o del gobierno de Funes teníamos altos niveles de pobreza extrema un deterioro en los esquemas sociales el tema de salud era terriblemente estaba terriblemente deteriorado todo el problema en los medicamentos ustedes saben como escondieron medicamentos vencidos y todas esas cosas todo se movía en función de negocios no de cómo resolver el problema y los intereses de la gente entonces si hay un impacto muy serio de todas esas medidas en la gente o sea obviamente la población más vulnerable más pobre de más bajos ingresos no eran los sujetos de ese esquema económico o sea los sujetos de ese esquema económico eran otros más poderosos que tenían mayor capacidad económica que estaban articulados a la estructura del Estado y utilizaban el Estado como un Estado prebendario entonces eso es lo que teníamos era una especie de gobierno gobierno SADCB exactamente eso era entonces por ejemplo todas las privatizaciones se las canalizaron ellos la banca digamos el eje central obviamente estaba en propiedad de grupos empresariales importantes del país ellos se lo distribuyeron las pensiones igual la electricidad etcétera etcétera entonces hay un proceso de reconcentración del capital todo el mundo pensaba que después de la guerra iba a entrar una nueva derecha una derecha mucho más inteligente con mayor capacidad de entender el futuro del país verlo una perspectiva más positiva pero al final esa nueva derecha ya con el control del Estado lo que vio más bien es cómo aprovecho estas condiciones para fortalecer sus capacidades y sus intereses y no los intereses del país entonces ese es el debate que tenemos en este momento esa discusión permanente con los sectores empresariales que no pensaron en ese tiempo que podían haber construido otra cosa en beneficio de la gente y que ahora cuestionan y discuten las políticas actuales sin entender que ellos no lo hicieron en 20 años ese es el problema el tema de los TLC César cuál fue el impacto de esa etapa en la que se firmaron los TLC bueno se firmaron TLC con México en el año 2001 con Chile en el 2002 y con Estados Unidos entró en vigencia en el 2006 cuando uno ve los datos de exportación de importación a México por ejemplo lo que se ha hecho es ampliar la brecha comercial México vendía aquí por 200 y pico de millones de dólares 250 y pico y las importaciones que estamos haciendo de México hoy ya se acercan a los 700 millones y el país pasó de vender como 15 a 40 millones ha aumentado en términos porcentuales pero como a 60 millones las exportaciones a México incluso se está vendiendo más en República Dominicana que en México acabo de ver los datos del 2014 con Chile también se amplió la brecha y con Estados Unidos sobre todo en el periodo de arena las exportaciones de Estados Unidos aquí casi se duplicaron y la de aquí crecieron un poquito y cayeron en el 2009 ahora se ha recuperado un poco ahora entiendo que en ese momento arena vendía la idea de que íbamos a ser un país exportador sí pero no era posible porque ya toda la estructura económica estaba montada ya el país se había convertido en un país importador fundamentalmente lo que se disparó en la década del 90 en la primera mitad de este siglo de los primeros años del siglo XXI fue el comercio importador porque el país se llenó de remes en los años 90 por la la remesa pasaron como de como de 300 y pico de millones para dar unos datos con esto cuando antes de terminar por allá por 1990 más de 2 mil millones en el año 2000 antes de la dolarización eso era una cosa tremenda ya representaban casi el 16% del PIB superaban con creces todas las exportaciones individuales no las totales y la reconstrucción generó una entrada de dólares enorme entonces el precio del dólar se estabilizó aquí tuvimos un dólar en 8.70 más o menos desde el 92 al 2000 si tú tienes un país con muchos dólares con alta reserva monetaria con un dólar que no se encarece ¿verdad? y las importaciones con pocos aranceles ¿cuál es el negocio? importar entonces el país la oligarquía pasa de cafetalera sin dejar de tener café a ser una oligarquía importadora financiera dueña de los bancos y dueña del comercio importador un montón de negocios de importación el país se llenó de eso entonces el TLC no iba a promover exportación porque era seguir quitando aranceles y además Estados Unidos no se protege con aranceles o sea para vender en Estados Unidos el problema no es el arancel con el TLC se mintió mucho para vender en Estados Unidos el problema son los subsidios que hay allá ¿cómo vas a vender en un país donde la ganadería tiene un subsidio que cubre el 50% del costo? ¿cómo competís con eso? y el arroz y las trabas sanitarias y ninguna de las dos trabas la quita Estados Unidos los aranceles de Estados Unidos son 2% 3% y además ya teníamos la iniciativa de la Cuenca del Caribe miles de productos que nos pagaban arancel incluso la Unión Europea más de 7 mil productos que no tienen no tienen arancel entonces era imposible que los TLC expandieran esa variable están creciendo ahora por otras razones en estos gobiernos han crecido un poco se afianzó ese modelo yo quería mencionar otros impactos a lo que ha dicho Alfonso hay un impacto muy importante que es el debilitamiento del Estado el Estado se debilitó mucho con los 20 años de REN el Estado perdió muchísimas empresas telefonía energía bueno por poco pierde talajeo la distribuidora perdió parte de las pensiones hoy no ¿qué es lo que tiene hoy de pensión? la gente que cotiza en el seguro social en el INPEJ son 10 mil y en las AFP son más de 700 mil más de 600 mil perdió ingenio perdió bueno perdió un montón de empresas perdió la política monetaria con la dolarización prácticamente perdió la política comercial por el lado de los aranceles por lo menos a nivel de importación el Estado no fija precios Cristiani le quitó la función de fijar los precios de 230 productos claro interviene en la tarifa de transporte todavía en la energía algunas cosas el salario mínimo que es un precio no fija la tasa de interés se la quitó Cristiani también el banco central no fija la tasa de interés como la fija en Estados Unidos entonces un Estado débil una oligarquía más fuerte ese otro impacto y el daño al agro el daño al agro y la emigración que ese es un daño directo 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 a los campesinos correcto entonces que hizo la gente del campo una parte se fue a la ciudad a trabajar en maquila cuando terminó la guerra el 60% vivía en el campo hoy en el campo vive un poquito más del 30% de la población hubo un cambio y otra parte se fue al exterior sobre todo Estados Unidos Canadá pero sobre todo Estados Unidos a mandar remesas que por cierto hay un trabajo de Acevedo que dirigía el banco central siempre me olvido el nombre de Carlos Acevedo donde él demuestra que como las remesas impactan en la reducción de la pobreza porque hubo unos años durante el gobierno de Arena que la pobreza bajó claro si tú a un pobre lo sacas del país lo sacas de las estadísticas y si ese pobre le manda al papá 100 dólares con una canasta básica entonces lo saca de la pobreza extrema y lo tira a las relativas así se pero luego vino un ventarrón chiquito en el 2008-2009 y la pobreza se entrepó 40% de los hogares así lo entregó Arena y un país y un país más dependiente cuando Alfonso dice economía débil correcto una economía muy débil pero yo quiero cerrar con esta explicación breve históricamente el país fue dependiente del exterior porque vendíamos café azúcar camarón etcétera mucho tiempo pero teníamos que importar maquinaria materia prima el país no produce maquinaria entonces para importar maquinaria hay que exportar café hay que exportar camarón azúcar bien había una dependencia pero los dólares los generaba el aparato productivo cuando Arena se va los dólares lo está generando fundamentalmente la remesa que es una fuente de divisa que no responde al aparato productivo seguimos siendo importadores de máquinas pero antes la pagábamos con los dólares que daba el café que es un producto nacional hoy gran parte de la máquina hay que importarle la materia prima y el petróleo con los dólares que da la remesa esa es una dependencia mayor y lo otro es que también nos hicimos muy dependientes de alimentos agrícolas el país era autosuficiente en arroz maíz, frijol y muchísimo viene en los años finales de la década del 80 incluso en medio de una guerra y cuando Arena se va nosotros estamos trayendo de fuera el 70% del arroz que comemos y en el año 90 se producía más del 90% para millonar un producto cayó todo ganadería todo entonces más dependiente de remesa y dependiente de para garantizar los alimentos de importaciones se deterioró el aparato productivo sobre todo el agropecuario listo Alfonso y César vamos a hacer otra pausa pero cuando regresemos vamos a hablar del giro de timón que ha representado el que llegue bueno estos dos gobiernos del cambio una pausa y ya venimos con más bueno seguimos conversando con nuestros buenos amigos César y Alfonso acerca de la economía en nuestro país luego de los 24 años o mejor dicho 24 años después de años después de la firma del acuerdo de paz ahora Alfonso el que llegara a la izquierda al gobierno en 2009 con el expresidente Mauricio Funes ha significado un giro de timón ¿cómo ha impactado este giro que está dando que ha dado el gobierno del FMLN con Mauricio Funes y ahora con el profesor Salvador Sánchez Seren? yo creo que precisamente el inicio de esta época digamos de la izquierda gobernando en el país ha significado cosas muy positivas a nivel económico yo creo que se han dado como tú dices esos giros que muestran precisamente marcos de ruptura fundamental en el marco del manejo económico del país de hecho ante la crisis del 2009 el gobierno de ese momento que era el gobierno de Mauricio Funes estableció lo que era el plan anticrisis un plan para enfrentar pero que el plan era lo contrario a los esquemas de ajuste estructural y de estabilización que habían planteado anteriormente los gobiernos de arena era un plan anticíclico que rompía con ese esquema donde la política iba en favor de crear capacidades de demanda en la población más vulnerable y en general en la población buscar cómo activar las empresas y generar más empleo un sistema de protección social universal que ya conocemos ampliamente etcétera o sea todo el diseño de la política fue una ruptura con el viejo esquema de los organismos financieros internacionales Fondo Monetario Banco Mundial BID ahora es algo complicadísimo porque no digo con una economía tan débil es decir no era tan fácil desde la noche a la mañana venir y lograr revertir los efectos de esos 20 años claro o sea lo que estaba claro ahí era que había el 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 FMLN había ganado las elecciones y entonces podías establecer un nuevo diseño de política y ARENA estaba sumamente debilitada entonces las condiciones políticas te daban también para empezar a redefinir las políticas de hecho los organismos financieros internacionales aceptaron esa política o ese plan anticrisis aceptaron y dijeron vamos a ver qué pasa y realmente sucedió lo que se esperaba mejoró las condiciones económicas el país empezó a recuperar lentamente de esa crisis de 3.1% fue saliendo a 1.5 1.6 1.8 de tal manera de que fue empezar empezó a recuperarse la dinámica económica y este año que cerramos con 2.5 exacto y este año ya 2.5 ese es un punto de ruptura digamos en la aplicación de políticas pero también hay otras rupturas o sea de hecho el esquema de fortalecer la matriz energética a través de una diversificación de esa matriz utilizando recursos renovables eso se ha fortalecido mucho de tal manera que se está disminuyendo la capacidad de utilizar generación de energía térmica lo cual es muy costoso muy caro aunque ahora ha bajado por la cuestión del petróleo pero si han anunciado una reducción para este mes del 18% exacto de la electricidad entonces eso aunque eso tiene que ver con ello pero hay que diversificar ya sea produciendo con energía solar energía eólica geotérmica etcétera entonces eso se ha desarrollado bastante y ese es un punto de ruptura otro punto de ruptura es cómo vas fortaleciendo el tejido productivo de sectores que ya mencionaba César que fueron digamos apartados o que no eran sujetos importantes como la micro pequeña y mediana empresa entonces en esa perspectiva había una política muy fuerte hacia cómo fortalecer las capacidades de esas micro pequeñas medianas empresas eso es una ruptura o sea estamos hablando de cosas nuevas y hay otras cosas que se han hecho hay otro esquema de ruptura entonces estamos viendo que hay cambios importantes se ha mejorado también el clima de inversión aunque el sector empresarial niega permanentemente que el clima de inversión dice que es negativo el clima de inversión en este país está mejor posiblemente que antes porque si el gobierno ha creado condiciones de incentivos hay todo un marco de legislación nueva de apoyo al sector empresarial muy fuerte y hay políticas económicas o políticas públicas para fortalecer las capacidades del sector privado empresarial entonces no es que aquí este gobierno quiere concentrar y centralizar todo no toda la política está orientado a cómo empujar precisamente al sector privado empresarial para que cumpla un papel fundamental en el crecimiento y en el desarrollo y en la generación de empleo de este país ahora César yo quiero hacer un poquito de memoria porque las dos últimas elecciones en las que obviamente el FMLN ha ganado la presidencia aquí se ha dicho de todo y se decía que el país si gobernaba a la izquierda los empresarios iban a ir que íbamos a romper relaciones con Estados Unidos se decía que lo que se anunciaba era un caos se anunciaba un país que iba a la bancarrota eso no ha pasado si bueno esa fue una propaganda de ARENA y todos sus instrumentos los instrumentos digamos de los grupos oligárquicos ARENA los medios de comunicación fundaciones todo ese arsenal que tiene para dar la batalla y no ha pasado nada de lo que tú dices es al revés la economía ha salido de la caída del año 2009 las remesas siguen creciendo aquí se dijo que si el FMLN gobernaba bueno me acuerdo a la campaña que le hicieron a Chafi Handel de que las las remesas ya no iban a venir las remesas crecieron el año pasado hasta noviembre más de 100 millones de dólares se sigue vendiendo mucho en Estados Unidos las maquilas están creciendo las exportaciones de maquilas las exportaciones industriales no hay problema con Estados Unidos problemas económicos ni siquiera se ven problemas políticos entonces eso fue una propaganda para que la gente no votara por el FMLN ni siquiera ha habido conflicto con el Fondo Monetario Internacional como dice Alfonso el Fondo Monetario aceptó el plan anticrisis que era un plan de intervención del Estado y la política económica en estos seis años ha sido de una mayor intervención del Estado porque los dos gobiernos del FMLN no han continuado la política neoliberal es decir no han podido revertir todo lo que se hizo pero no no han continuado aplicando el programa es decir no ha habido privatizaciones en estos gobiernos no ha habido privatizaciones al contrario el gobierno el primer gobierno del frente con Mauricio Funes creó Bandesal es un banco público que hoy tiene un peso más o menos aceptable en el sistema financiero este gobierno acaba de crear el Banco de la Mujer es un banco público es pequeño pero ahí hay dos dos instrumentos financieros por cierto para los sectores excluidos micro, pequeña empresa las mujeres también hay medida de intervención en el mercado por ejemplo la ley de medicamentos esa es una intervención para un neoliberal eso es imposible que el Estado obligue a bajar los precios de los medicamentos si es el mercado el que decide también se recuperó la geo el Estado es dueño de la geotérmica ahora estaba en manos del 30 y pico por ciento de las acciones de una empresa extranjera italiana y se iba a ser dueña del 100% de acuerdo al contrato hay un Estado que tiene como un mayor protagonismo digamos tiene un mayor peso por el lado del sistema financiero de la energía y ha recuperado también o mejor dicho tiene un poquito más de dinero porque la carga tributaria que dejó arena no llegaba a 13% estaba en 12 y pico o sea el porcentaje del ingreso nacional que cate el gobierno hoy anda se está acercando a 16, 15 y pico que es bajo todavía y correcto es bajo y no sobre una política tributaria regresiva porque hay que dar un dato aquí para explicar esto en el año 2009 el 60% de los ingresos 64% de los ingresos provienen de impuestos indirectos al consumo y los impuestos directos que eran sobre todo las rentas porque aquí quitaron el patrimonio daba el 36 hoy los directos están dando el 40 y los indirectos el 60 es un hilo chiquito pero que quiere decir eso que han grabado más los ingresos y la propiedad sobre todo los ingresos el impuesto a la renta de las empresas pasó de 25 a 30% y ahora se acaba de aprobar un 5% para la que ganan más de 500 mil no sabemos que va a decir la sala de lo constitucional no sé si hay un recurso pero son impuestos que no responde a la política neoliberal porque ataca a la gran empresa y toda la inversión social que esa es la otra tónica toda la inversión social que no hizo ARENA quiero decir una última cosa ARENA debilitó al Estado a mí se me olvidaba decir esto debilitó al Estado en un marco de posguerra eso es terrible el país salió de la guerra y ARENA debilita al Estado cuando el Estado tenía que ser más fuerte para hacerle frente a la reconstrucción y a la reinserción parte de los problemas que tenemos de delincuencia parte no solo tiene que ver con esa política que aplicó ARENA que generó una tremenda inmigración interna gente que venía del campo aquí a buscar qué dónde iba a conseguir trabajo una inmigración un desempleo creció el sector informal todo este fenómeno de las pandillas se desarrolló durante esos gobiernos la ley más antimara de Paco Flores la ley manodura de SACA la ley supermanodura de SACA la ley antiterrorista de SACA es una herencia tremenda pero yo creo que no ha habido una continuidad de la política neoliberal y hay un Estado que está interviniendo más y ha mejorado las condiciones de vida de la gente de acuerdo a todas las estadísticas que manejamos y se ha reactivado un poco el agro Alfonso y César el tiempo realmente cuando hay buena conversación se va rápido quiero agradecerles a ambos porque este enfoque realmente es muy importante porque el acuerdo de paz es un parte de aguas en la historia de este país no hay que olvidarlo y hay que analizarlo en su justa dimensión desde todos estos ámbitos así que muchas gracias a ambos gracias a ti por la invitación y a ustedes amigos y amigas gracias por estar ahí dos años que aguante tienen realmente gracias por la paciencia de estos dos años y por acompañarnos cada noche y durante toda la programación de Gente B quédense porque hay más para todos y para todas buenas noches a 24 años de los acuerdos de paz conmemoremos este sábado 16 de enero iniciando con una ofrenda floral en el monumento Cristo de la Paz a las 7 de la mañana continuando con el Festival por la Paz en la Plaza Cívica de San Salvador a las 3 de la tarde invita Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de la Paz de la Paz la Paz la Paz de la Paz ¡Suscríbete!